Y a la gente, el público que ha solicitado mi inscripción en la radio empieza a sonar diferentes acciones reales ¿Quién es tú que me fascina y me domina? ¿Quién es tú que me enloquece mi corazón? ¿Quién es tú que domina mis sentidos y que por ti yo pierdo la razón? Ese cuento, esas heridas tan perfectas, ese cabello y ese color de tu piel Estas miradas son las que me vuelven loco Mi niña linda, yo de ti me enamoré Mi niña linda, mi niña hermosa, tú eres la diosa de este lugar Mi niña linda, porque te quiero, puedo decirlo si tú no estás Mi niña linda, porque te quiero, puedo decirlo si tú no estás Mi niña linda, yo de ti me enamoré Mi niña linda, mi niña hermosa, tú eres la diosa de este lugar Mi niña linda, porque te quiero, puedo decirlo si tú no estás Mi niña linda, porque te quiero, puedo decirlo si tú no estás Mi niña linda, porque te quiero, puedo decirlo si tú no estás Mi niña linda, porque te quiero, puedo decirlo si tú no estás